La historia comienza con un hombre, quien le dice a Viola que debe leer la historia de La Providencia del Castillo de Invierno. También añade que lo haga lo antes posible, si es que quiere vivir. Una niña mira fijamente a ese hombre y piensa para sí misma que el sueño que está teniendo es extraño. Esa mirada helada. Una mirada que recuerda a una hoja afilada y el cabello y ojos completamente negros como Mi personaje favorito, Herón Bellato. La novela única, La sangre de Bellato. Gobernante del Castillo de Invierno que custodia el norte. Se trata de una novela ambientada en donde se encuentra el duque Bellato. El personaje principal de esa historia es Viola, quien es adoptada por el personaje favorito, el duque Herón. Ella ni siquiera tiene la sangre de Bellato. Con talento natural y esfuerzos minuciosos. Se convertirá en la gobernante de Bellato. Sin embargo, incluso si Viola tuvo éxito como gobernante. Como ser humano, se sentía completamente sola. Al crecer y cerca del final de la novela murmuró. He conseguido el tan ansiado Bellato. Pero lo has perdido todo, excepto Bellato. La protagonista sentía mucha pena por Viola, como si tuviera una parte de su enfermedad. Exclama que si se tratará de ella, todos tendrían un final feliz. De pronto, empieza a verse las manos, cuestionándose que debido a eso, se convirtió en la protagonista de la historia llamada Viola. Recuerda las palabras que le dijo aquel hombre y se da cuenta que era su personaje favorito. Ese hombre era Herón Bellato, dueño del Castillo de Invierno. Fue la única persona que llevó a Viola a su castillo siendo de los barrios bajos. El primer día. La sombra de Bellato. Comienza el prólogo. La protagonista empieza a recordar cuando Herón Bellato vio a Viola. Solo existía una razón por la cual la llevó al Castillo de Invierno. Y eso es porque reconoció su talento como asesina de inmediato. Para la familia Bellato, las habilidades de los descendientes directos son más importantes que cualquier otra cosa. Es por esa razón que decidió adoptarla como miembro de Bellato. La protagonista empieza a recordar que Viola siempre escuchaba en silencio lo que decía el duque. Pero como lectora, le era triste leer esa parte. Se cuestiona que tal vez todo se trate de un sueño y que lo hará a su manera. Se acerca al duque y con una hermosa sonrisa le pregunta si ahora él será su padre. El duque responde que sí, que desde ahora será su padre. La protagonista empieza a recordar el contenido de la novela. Viola desplazó al descendiente directo de Bellato y se convirtió en la única gobernante del Castillo de Invierno. Sigue recordando fragmentos y como la Viola solo quería ser la hija del duque Herón. La protagonista se cuestiona que aunque sea un simple sueño, hará feliz a Viola a su manera. Se acerca hacia el duque y le cuenta que ha escuchado mucho sobre la familia Bellato. Le dice que es una familia noble y racional. ¿Por qué no me da el derecho de elegir a mi padre? Pregunta la protagonista. También añade que le dejen tomar una decisión a ella, y esto es lo que un Bellato haría. Estas palabras sorprendieron al duque, quien estaba escuchando sereno a su hija adoptiva. El mayordomo que estaba junto al duque trata de intervenir. La protagonista observa las cicatrices del hombre y recuerda que ese hombre debía ser Carlton, el mayordomo personal del duque. El mayordomo estaba mirándola fijamente y no decía ninguna palabra. Pero Viola sabía muy bien que el duque Herón quería escuchar esa pregunta provocativa. Parece que sabes mucho sobre Bellato, dice el duque. Viola con una sonrisa, responde afirmativamente. Se da media vuelta y exclama que es un lugar en donde todos demuestran sus habilidades. Es un ecosistema para eliminar la carne débil. Una familia sin corazón incluso alienta la matanza entre hermanos. Al mismo tiempo en el bosque del norte, se centran únicamente en las elecciones racionales y los intereses familiares. Ese es el duque Saimbre de Hierro. Viola voltea con una mirada indescriptible y pregunta si todo lo que dijo es correcto, mientras se cuestiona en su mente que ella sabe más que los propios miembros de Bellato. Con el dedo, señala al duque y le vuelve a preguntar por qué no la dejan elegir. Lo que está diciendo es por qué no la dejan hacer lo que quiere. El duque, con una mirada fija, pregunta si ella quiere ser su hija. Rápidamente, Viola responde que sí, que le gustaría mucho ser su hija. El duque le dice que fue rápida su elección, ¿por qué? Viola responde que es porque su padre es muy guapo. La protagonista también añade que ahora que se han convertido en padre e hija, la elección fue de ella y no la de él. Añade que su padre hizo una oferta y ella aceptó. Empieza a poner una sonrisa malévola y le pide un último favor. Viola le dice que en primer lugar, no se arrepentirá de haberla traído. Y en segundo lugar, solo quiere que su padre la ame. Añade que siempre ha soñado con una familia y ahora no solo quiere una familia de nombre, sino una familia de verdad con un padre verdadero. Quiero que sea un verdadero padre para mí, dice Viola, dejando sorprendido al duque. Viola estaba feliz de que por fin había reproducido perfectamente el prólogo de la historia. El duque solo responde que todo eso le parece divertido. Y una poderosa presencia, capaz de desmayar a un león se siente por toda la habitación. Viola siente ese tremendo poder y solo se preguntaba qué era eso. Empieza a sentir como si todo su cuerpo era desgarrado y se cuestiona que solo es un sueño, ¿por qué duele tanto? El duque exclama que lo ha soportado bien. Mientras Viola estaba sudando y agitada por sentir esa abrumadora presencia. Antes de retirarse, el duque advierte a su hija que haga su mejor esfuerzo para sobrevivir. Y Viola se seguía cuestionando por qué su sueño se sentía tan vívido y real. Más tarde, el duque estaba sentado en su despacho mientras recordaba algo. Recuerda a su hija cuando la encontró por primera vez. En ese momento, se dio cuenta que su hija tenía los ojos rojos. Y estaba con un pedazo de higre ensangrentado en su mano. Se cuestiona que probablemente haya apuñalado al traficante de esclavos que intentaba secuestrarla. La cosa era que, con solo siete años, pudo hacerlo una niña sin ningún tipo de entrenamiento. El duque sigue inmerso en sus pensamientos y que Viola le parecía un personaje de las historias donde una niña nacía con una habilidad asesina. Se cuestiona que solo la trajo porque estaba fascinado, pero no le parecía que aquella niña tuviera siete años. De pronto, una voz interviene diciendo que el duque parecía estar feliz. Era el mayordomo Carlton, quien le pregunta si pasa algo. El duque le cuenta que las palabras que usó su hija Viola para comunicarse, incluso su tono, no son las que usaría una niña de siete años. Carlton contesta que aunque la niña haya declarado tener siete años, en realidad le parece tener cinco años. También añade que eso se debe a que no tuvo una buena alimentación y por eso su crecimiento fue lento, haciendo que parezca de menor edad. El duque exclama que no se trata de su edad, sino de la manera en cómo piensa, y su cuerpo eran diferentes. ¿Estás diciendo que es una niña normal? Pregunta Carlton. El duque responde afirmativamente, dejando pensativo a su mayordomo. De pronto, Carlton se da cuenta de algo, de que su señor estaba nervioso, pero aún así hizo aquella propuesta. Se da cuenta que se necesita un espíritu firme para vencer el miedo. Carlton se cuestiona que debido a esa capacidad mental, tendrá que observar de cerca a la protagonista. Mira de frente a su señor y se da cuenta que sus ojos estaban serios. El duque estaba pensando en las palabras de Viola, que solo le pedía que la ame. Se cuestiona que nadie en Bellatupi de afecto con tanta arrogancia. Pero esa niña, con descaro y orgullo pidió que la amen. El duque le pregunta a su mayordomo cuáles son las posibilidades de que sobreviva y si llegará a lograrlo hasta que sea adulta. Carlton responde que si se refiere a posibilidades de sobrevivir, le parece que tiene una gran posibilidad. En otra escena se encuentra la protagonista, quien seguía cuestionándose por qué no podía despertar de su sueño. Se da cuenta que ya habían pasado dos días, pero que todavía no se ha despertado. Recuerda que lo había leído en novelas, pero no quería creer que había reencarnado. En más de 10.000 personas que existen en el mundo, ¿tuve que posesionar el cuerpo de la princesa Viola? Se cuestiona la protagonista. No quería aceptarlo, pero tenía que hacerlo, ya que la sensación era tan vívida y se sentía real. Había poseído el cuerpo de la hija adoptiva del duque Bellatu, más conocido como el duque sangre de hierro. Tenía que aceptar la realidad de que no era Aline y que tenía que estar alerta en esos tiempos de crisis. Bellatu es un lugar en donde solo pueden sobrevivir demostrando tus mejores habilidades. Viola se acerca a la ventana de su habitación y exclama que debe hacer un plan para poder sobrevivir. Lo primero que tiene en mente es hacer que los psicópatas de Bellatu la reconozcan. Después, debe conseguir que la primera princesa sea reconocida como sucesora. Porque en la novela original, la princesa Viola le quitó el trono a la primera princesa. La protagonista quiere cambiar ese mal final, entonces convertirá en sucesora a la primera princesa y así, todos los peligros desaparecerán. Y sobre todo, como no es la verdadera princesa Viola, no quiere matar y no quiere morir. Aprieta fuerte su puño y piensa que no tiene sentido conseguir un final donde nadie se quede a su lado. Entonces, desde ahora, esta será su propia historia con otro cuerpo. Recuerda algo que la hace ponerse cabizbaja. Era su verdadero cuerpo que estaba muerto y ya no podía volver a ser Aline. Recuerda como en el colegio, sus compañeros le hacían bullying y la criticaban por no tener padres y vivir en una guardería. También logra recordar la promesa que le hizo su padre. Que vendría a recogerla después de cien noches. Pasaron cien noches, luego doscientos y su padre nunca volvió por ella. No pudo aceptar la realidad hasta que se convirtió en estudiante de secundaria. Fue ahí cuando al fin no había aceptado, su padre la había abandonado. Cuando la protagonista logró aceptar su realidad, se sintió miserable, y sin darse cuenta, ya estaba al borde de la balandilla de la azotea de la escuela. Se cuestionaba si se lanzaba, al fin moriría y así, todos serían felices. Pero empezó a temblar, no quería morir y todavía quería vivir. Después de haberse enfrentado a la muerte se dio cuenta que deseaba vivir. La protagonista hizo todo lo posible por vivir y amarse a sí misma. Estudiaba a más no poder y hacía amigos para soportar la carga que llevaba. Y su duro esfuerzo dio resultado, era felicitada por sus maestros y apoyada por sus amigos. Sus esfuerzos al fin eran recompensados con frutos y sus amigos la querían más que a nadie. Pero, en su primer año, del segundo semestre de la universidad, se quedó dormida en la biblioteca de la universidad. Al despertar, se encontraba en el cuerpo de la princesa Viola. La protagonista se cuestiona que ahora que tiene una familia, quiere conseguir algo mejor que la última vez. Motivada, decide que hará lo mejor que pueda vivir feliz. Empieza a recordar la novela y lo que sucedía después de que la princesa Viola es adoptada por el duque. Recuerda que el duque le pregunta a su mayordomo si su hija tiene posibilidades de que sobreviva en su familia. El mayordomo responde que tiene bastantes posibilidades, pero solo se trataba del 10% de probabilidades. La protagonista se cuestiona que un 10% fue el talento estimado de Viola y que por eso es que ese lugar es demasiado peligroso y debe estar siempre alerta. También empieza a recordar la siguiente parte de la novela. Por otro lado, el mayordomo le decía al duque que Viola tenía un 40% de probabilidades de sobrevivir. Viola sabía que el hecho de ser hija del duque le da beneficios y que lo estaba haciendo muy bien. Herón Bellato. Él tiene un ojo perspicaz e instintivo que lee la sinceridad de las personas. Posee el ojo verdadero. Con ese ojo, el duque podía ver y leer a Viola. Podía leer el deseo sincero de Viola de tener una familia. El afecto de Viola por el duque Herón. Es como si el duque hubiera estado esperando pacientemente a Viola y su amabilidad. El duque llama a su mayordomo y ordena que ponga a Zenón como mayordomo de la protagonista. Carlton se sorprende y refuta que es demasiado competente para ser el mayordomo. También pregunta si es que en verdad necesita un mayordomo permanente en lugar de una de prueba. El duque no dio respuesta alguna, solo se puso pensativo sobre lo que dijo Carlton. Por otra parte, Viola estaba en su habitación pensando sobre el espadachín de élite de una prestigiosa familia que se uniría a ella. Se trataba del mayordomo del examen de ingreso, Zenón. Es una persona que aniquiló a más de 20 caballeros de primera clase del imperio. Y que se encomendó a Bellatu debido a cierto incidente. Al principio no reconocía a Viola como una Bellatu, poniéndola a prueba y observando sus cualidades. La protagonista recuerda que posteriormente a eso, al fin reconoce a Viola y se convierte en su ayudante más sincero. Se asusta saber que también la pondrá a prueba hasta que confíe en ella. De pronto, una voz se escucha detrás de la puerta, que le pide poder pasar. Viola se sorprende y va hacia la puerta, cuestionando que no había escuchado ningún paso. La voz exclama que es Zenón, el mayordomo recién asignado. Viola se asusta, ya que pensaba que iban a mandar a un mayordomo temporal y no uno permanente. Trata de abrir la puerta, pero debido a su tamaño, no logra alcanzar la llave. Cuando al fin lo logra, abre lentamente la puerta y ve la silueta de un hombre imponente. Era Zenón, quien estaba parado frente a la puerta, esperando que su señora salga. ¿La princesa abrió la puerta ella misma? Pregunta Zenón. Agrega que desde ese momento, lo único que tiene que hacer es mandar y el mayordomo se encargará de abrir la puerta, no la princesa. Viola sabía que la prueba había comenzado y la estaba poniendo a prueba. La protagonista sabía que no podía seguir así y empieza su plan. Con una sonrisa malévola, Viola le pregunta al mayordomo si es que acaso le está advirtiendo. Zenón responde que no, que no quiso hacer una advertencia. Viola no da respuesta, solo atina a verlo con completa seriedad. El mayordomo empieza a disculparse con su señora por todo lo ocurrido. El papel del mayordomo es aconsejar, no amonestar, tenlo en cuenta, exclama fuertemente Viola. Zenón se disculpa de nuevo y dice que desde ahora lo tendrá en cuenta. La protagonista suspira y piensa en cómo sobrevivir siendo una bellato. Se trata de no perder la esencia de bellato. Manteniendo el prestigio y la autoridad. En la obra original, Viola no perdió su prestigio y autoridad. Pero reprimió a las personas con miedo y poder. Perdiendo a todos los que la rodeaban. Pero, en esta vida, la protagonista hará que toda la gente a su alrededor esté de su lado. Viola sabe que el mayordomo está siempre al lado de su maestro cuidándolo. Pero hay algo muy especial. Los mayordomos están muy involucrados en la competencia de sucesión. Básicamente, el papel de los mayordomos en bellato es hacer de su maestro el sucesor. Sin embargo, el mayordomo que ayudaba al heredero en el concurso de sucesión moría o era expulsado. Por otro lado, el mayordomo que nombró al sucesor ejercerá un poder completamente ilimitado. La protagonista, sabiendo todo eso, cuestiona que debería poner a su mayordomo Zenón de su lado. Viola dice que escuchó por ahí que el papel de los mayordomos es importante en bellato. Continúa diciendo que quería ver la cara de su mayordomo por sí misma y es por eso que ella misma abrió la puerta. Zenón empieza a ponerse de rodillas mientras se disculpaba por no entender el significado de las acciones de su señora. Le dice que su cara es así, mientras exclama que estaba feliz de ver que su señora era tan inteligente. Viola se acerca y responde que también le agrada su mayordomo. ¿Incluso así cometí un gran error? Pregunta Zenón. Viola responde que aún así, es un mayordomo competente que sabe decir las palabras correctas. También agrega que lo que la molestó no fue el contenido de sus palabras. Cambia su rostro y exclama que su actitud frente a su señora fue la que lo puso molesta. Zenón se sorprende al ver que su señora tenía esa actitud tan intimidante. Se da cuenta que los ojos de su señora son morados, pero cuando tenga la intención de vivir, se tornarán de un color rojo. Es una característica que posee un porcentaje pequeño de personas que nacen con la intención asesina. Zenón se da cuenta que aunque no hayan cambiado el color de los ojos de su señora, la siente tan intimidante. Sonríe y piensa para sí mismo que había aparecido una princesa con cualidades maravillosas y que se convirtió en una bellato. Viola interviene y exclama que le dará su primera misión. El mayordomo estaba completamente feliz de haber encontrado una gran princesa y estaba esperando la orden de su señora. Viola ordena que le traiga una pluma y veneno de rana roja. ¿Veneno de rana roja? Pregunta Zenón. Complementa que es una neurotoxina bastante potente. Viola siente que la mirada de su mayordomo está siendo muy profunda y se siente atrapada. Voltea y le vuelve a preguntar cuál era su papel en la mansión. Zenón contesta que tiene el rol de ayudar y monitorear a la princesa. Con determinación, Viola le dice que entonces se apegue a ese papel. Zenón acata la orden y le dice a su señora que se tardará 12 minutos en conseguir lo que le pidió. Viola se da cuenta que su mayordomo se había ido y empieza a sudar frío. Sabía que era peligroso, pero tenía que apegarse a su papel si quería sobrevivir. 12 minutos después, Zenón toca la puerta y pide permiso para entrar. Viola se sorprende que no se haya tardado ni un minuto. Zenón ingresa a la habitación y le hace entrega de la pluma y el veneno de rana roja. Viola le da las gracias por su buen trabajo y ordena que se retire. Zenón acata la orden y se va, dejando sola a Viola en su habitación. Se acerca a la mesa y pone todos los objetos encima. ¿Hay pocas personas normales en la familia Bellato? El quinto príncipe Vichen, quien es una persona rota y retorcida. Desde el momento en que nació, se entrenó para matar personas. Y se convirtió en una inocente máquina de matar sin culpa ni malicia. Viola exclama que comenzará la historia con el quinto príncipe Vichen. Levanta hacia la luz el veneno de la rana roja y se cuestiona si eso será suficiente. También agrega que hará su mejor esfuerzo para que pueda sobrevivir. Al día siguiente, se ve a Viola esperando en su habitación a alguien importante. Al inicio de Orbea, llega una persona que será el rival más molesto de Viola. Un niño de cabello rubio se para frente a su habitación mientras dos criadas escoltaban el cuarto de Viola. Una voz indica que Vichen había llegado. Viola, quien estaba sentada, pide que lo dejen entrar. Se abre la puerta y la silueta del niño rubio se dibuja. Era Vichen Bellato. La protagonista se cuestiona que la información que tenía era sobre la edad de ese niño. Además, sabía una cosa sobre él que nadie más sabía. Vichen se para frente a Viola y exclama que es una insolente. También añade que no comete el error de pensar que una huérfana será su hermana. Viola, quien sabía la verdadera historia, piensa que ese desprecio que siente por ella no era la verdadera intención de Vichen. Vichen en realidad quería mucho a su hermana y entonces Viola fue aceptada. El niño se puso muy feliz al saber que por fin tendrá una hermana pequeña. Pero su madre le metía ideas en la cabeza para que oye a esa niña. Le decía que esa niña no merecía ser su hermana pequeña. Vichen pregunta el por qué y su madre responde que es vulgar y que no tiene la sangre Bellato. Le seguía diciendo que aquella niña adoptada solo era un sacrificio. Vichen pregunta si puede ir a saludarla. Su madre, con una sonrisa malévola le dice que sí puede ir, pero que se asegure de decirle que no es su hermana. Vichen estaba entusiasmado por enseñarle un lado aterrador. La protagonista, que vio esta misma escena en la novela, luchó contra Vichen y ambos resultaron muy heridos. Desde ese entonces, su relación se había complicado. Viola, que sabía que no podía seguir con esa misma relación, empieza a reír. ¿Y si no soy tu hermana? Pregunta Viola, mientras tomaba una taza de té. Vichen no sabía qué responder y empieza a recordar las palabras que le dijo su madre. Exclama que solo era un sacrificio y Viola al escuchar eso, no le hizo caso. El niño se sorprende al ver a Viola despreocupada y no actuaba como y se imaginaba que lo haría. Le pregunta por qué no está enojada y si no sabe que la ignoran por ser idiota. ¿Quieres que me enfade? Dice Viola. Vichen responde que la había insultado y que por eso debería enfadarse. Viola deja su taza de té en la mesa y dice que sí quiere verla enfadada, que espere un momento. De pronto, algo rosa la mejilla de Vichen, haciéndole un corte y dejándolo completamente sorprendido. Viola había lanzado una pluma que rozó la cara de Vichen. Vichen toca su herida y empieza a ponerse entusiasmado y feliz. Le dice que es buena lanzando y que no era una completa estúpida. Viola estaba sudando frío. Sabía que solo quería asustar a Vichen, pero se le fue un poco la mano. Se cuestiona que si hubiera tambaleado un poco, habría pinchado el ojo de su hermano. Con un rostro indescriptible, Vichen empieza a señalar su herida y preguntarle a Viola si todo eso fue una advertencia. Empieza a reír y decirle que era interesante y que no era un sacrificio como creía. ¿Te pareció divertido? Pregunta Viola. Vichen estaba totalmente feliz y le dice que la advertencia fue impresionante. Le gustaba mucho porque parecía una loca. Sin titubear y con una sonrisa, Vichen abre los brazos y exclama si le puede dar un abrazo. A Viola le parecía lindo, tanto así que casi corre a abrazarlo. Pero no debía ser descuidada. Un abrazo en Bellato no solo es un acto de intimidad. El hecho de darle un abrazo de la nada. Es una manera de analizar el cuerpo e identificar las debilidades del otro. Es para hacer una especie de exploración. Vichen seguía con los brazos abiertos preguntando si es que acaso no puede. Viola sabía que tenía que actuar como un miembro de Bellato. Se acerca a Vichen y le da un fuerte abrazo. Vichen totalmente feliz, empieza a decirle que le gusta. De pronto, su rostro cambia y le susurra al oído de Viola que tiene mucha curiosidad por saber quién es mejor asesinando y que lo esperara con ansias. Viola sabía que es su rival por la carrera a la sucesión y tenía que aprovechar esa oportunidad para poner a Vichen de su lado. Y si pasa igual que en la obra original. Lo perseguirá día y noche hasta conseguir asesinarla. La protagonista se asustó un poco al pensar en eso y también se cuestiona por qué seguía abrazándolo tan fuerte. De pronto, se acerca el mayordomo de Viola preguntando si su señora se encontraba bien. Se acerca hacia Vichen y se presenta como Zenón, el mayordomo asignado para la princesa más joven. Le dice a Vichen que el duque le había concedido a la princesa diez días. Zenón advierte que por favor se abstenga de tocar a su señora durante diez días y le pide que de un paso atrás. Vichen, quien seguía abrazando fuertemente a Viola, se niega. Zenón exclama que entonces no tendrá más remedio que informarle al duque y como mayordomo de la princesa, tiene el papel de informar y observar. Viola no decía nada, solo observaba la situación. ¿Eso no suele ser un secreto? Pregunta Vichen. Zenón responde que no se le ha ordenado que sea un secreto. Vichen estaba molesto, pero no podía refutar las palabras del mayordomo. Se resigna y suelta a Viola, dejándola sorprendida. Toca el hombro de la protagonista y le dice que se verán muy pronto, que lo espere con ansias. Justo antes de retirarse, da dos pasos hacia adelante y cae al suelo completamente desmayado. Vichen quería hablar, pero no podía hacerlo, solo tartamudeaba palabras sin sentido. Viola, quien era la artífice del desmayo de su hermano, ordena a su mayordomo que se lo lleve. Una criada se estaba llevando a Vichen, mientras la protagonista cuestiona que el veneno de la rana roja finalmente había surtido efecto y que su hermano es resistente al veneno, así que despertará pronto. Zenón se dirige hacia su señora y le dice que esa fue una espléndida bienvenida. Exclama que fue una victoria para la princesa y que si hubiera tenido la intención de matarlo, él habría muerto ahí mismo. Zenón pregunta si por eso es que le pidió el veneno de la rana roja. Viola responde afirmativamente y ordena que no pregunte por ti lo hizo. Sorprendido, Zenón le pide a su señora hacerle una pregunta más. Viola se sorprende al escuchar las palabras de su mayordomo y se cuestiona si es que acaso sabe lo que ocurrió. Viola dice que solo responderá cualquier pregunta que valga la pena. Zenón se agacha y le pregunta por qué permitió que el príncipe bitch en la abrazara. Viola no podía creer lo que estaba preguntando y eso la dejó sorprendida. Lo observa directamente, mientras piensa para sí misma que esperaba otra clase de pregunta. Viola sin preocupaciones, responde que abrazar es bueno para analizar la forma del cuerpo y así es más fácil detectar los puntos débiles. Añade que al abrazar, puedes medir la longitud del brazo al sujetar la espalda y también puedes medir la movilidad según el grosor de cada parte del cuerpo. Zenón, quien no podía creerlo, vuelve a preguntar que lo mismo es para el príncipe bitch en y que será un problema. Viola solo mira al suelo, sorprendiendo a su mayordomo por su actitud tranquila y calculadora. Zenón se cuestiona que una niña que solo lleva tres días desde que llegó a la familia Bellatu es una gran candidata con un instinto natural. Posa su mano sobre su traje, tratando de sacar algo, mientras exclamaba sobre la confianza. Saca una daga, asustando a Viola, quien pregunta qué era lo que estaba tratando de hacer. Sin dar respuesta, Zenón se acerca y corta un pedazo de tela del vestido de su señora. Viola no podía creer lo que estaba sucediendo, ya que esa situación no estaba en la obra original. El mayordomo guarda su daga, sonriendo levemente. Exclama que tiene un informe para el duque, dejando intrigada a la protagonista. Antes de retirarse, le hace entrega de un papel, diciendo que el contenido se tiene que informar a la princesa también. Viola acepta el papel, empieza a leer el contenido y se cuestiona que eso tampoco estaba en la obra original. El contenido decía que la señorita Viola tiene todo lo necesario para ser la gobernante absoluta del castillo de invierno. Considero que tiene conocimientos básicos. También hay un deseo instintivo de dominio y una ambición por lo absoluto. Viola no podía creer lo que estaba leyendo y se preguntaba qué era eso de dominio y ambición. Seguía leyendo, donde decía que tenía una locura que es imprescindible para los Bellatu y que también podía controlar esa locura. Viola estaba completamente asustada al saber que la había tachado de esa manera. ¿Por qué me estás mostrando esto? Pregunta asustada Viola. Senón responde que son todas las cualidades que él vio de su señora y que la reunión con el príncipe Vichy logró demostrar todas sus cualidades. El mayordomo posa su mano en su pecho y exclama con determinación que hará que su señora se convierta en la próxima duquesa. Viola seguía asustada ya que su plan no era convertirse en la sucesora del trono, sino que era darle lugar al príncipe heredero de la familia. Le dice a su mayordomo que mire sus ojos, sus ojos anhelantes, mientras ponía el rostro medio lloroso. Conmovido, Senón dice que ha pasado mucho tiempo desde que vio unos ojos tan serios. Viola le da unas indicaciones y Senón responde que hará lo mejor que pueda. Añade que tiene que hacer solo lo que deba. Le ordena a su mayordomo que consiga el árbol genealógico y cuanto más detallado, mejor. Ya en la noche, se veía la silueta de un látigo. Era la madre de Vichy, quien sostenía un látigo y criticaba a su hijo por su actitud. Sin emociones y totalmente serio, Vichy responde que su hermana era divertida. Pero su madre le decía que esa niña era su enemigo y que no está bien que muestre una actitud tranquila hacia el enemigo. Vichy dice que su hermana era el enemigo y que tenía que pisotearla. Su madre le recrimina el por qué no lo hizo. ¿Qué pasa si haces algo mal? Pregunta su madre. Vichy responde que necesitaba ser castigado. Con una mirada indescriptible, su madre le dice que se prepare para el bastión. Vichy solo mira fijamente a su madre, mientras ella levanta el látigo. Vichy se da media vuelta y expone su espalda. Latigazos empezaban a razonar por toda la habitación y el niño rubio no se quejaba. Más y más latigazos eran dados a Vichy y al final, lágrimas caían de su mejilla, sintiendo todo el dolor de haber sido flagelado. Por otra parte, Viola estaba en su habitación y se tira a su cama completamente cansada. Se cuestiona que el día fue votador, pero afortunadamente hizo un buen trabajo. Viola piensa para sí misma que tendrá que seguir demostrando lo fuerte que es, ya que es parte de la familia Bellato. También añade que si no lo hace, tendrá un final poco agradable. La protagonista se pone de pie y se cuestiona que los acontecimientos que ocurrieron fueron diferentes de la novela original y que en ese momento, Vichy estaba siendo golpeado. Recuerda que ella seguía siendo la madre de Vichy porque aún no había conocido a la duquesa Isabela. Da dos aplausos y llama a su mayordomo, quien rápidamente aparece. Viola le dice que tiene que ir a algún lugar. Zenón le pregunta hacia dónde quiere ir. Con determinación, Viola exclama que lo guía hacia la habitación de su hermano Vichy. Mientras se cuestionaba que tenía que poner a Vichy de su lado y a todos los demás sucesores. Ya en la noche, Vichy estaba sentado en el suelo de su habitación mientras se mostraban las marcas de los latigazos que le dio su madre. Totalmente inducido, exclamaba que las manos de su madre se lastimaron por su culpa y eso sucedió porque estaba equivocado. Por otro lado, Viola estaba en el pasillo y su mayordomo le indicaba la habitación de Vichy. Viola le dice que hizo un buen trabajo y ordena que abra la puerta. Zenón pregunta si debe hacerlo sin llamar. Ella responde afirmativamente. El mayordomo acata la orden de su señora y está dispuesto a abrir la puerta de la habitación de Vichy. Por su parte, Viola recuerda fragmentos de la novela y se imaginaba todo lo que debe haber ocurrido. Recuerda al devastado Vichy y el olor de su angustia. De pronto una voz interrumpe y les pide que se vayan, que no pueden ingresar. Era un mayordomo, quien exclamaba que Vichy no quería ver a nadie. Trata de cerrar la puerta de la habitación para que los intrusos no ingresen. Viola, al verlo, recuerda que esa persona era el mayordomo de su hermano Vichy. Zenón interviene, diciendo que su señora desea ver al señorito Vichy. Pero el mayordomo vuelve a repetir que Vichy no quiere ver a nadie. Sin hacer caso, Zenón le dice a Viola que el mayordomo los dejará entrar, dejándolo molesto. El mayordomo exclama que se calle y que será la última vez. Por su parte, Zenón solo lo observaba fijamente. ¿Qué dice? ¿Qué hacemos? Pregunta Zenón a su señora. Viola le dice si puede dominarlo. Zenón responde que no lo sabe, ya que todos los sirvientes de los sucesores son muy poderosos. Viola vuelve a preguntar si es que puede o no, y Zenón saca su daga y responde que no hay nada que él no pueda hacer. El mayordomo de Vichy advierte que no haga cosas absurdas y Zenón no le hace caso, solo seguía apuntándole su daga. Viola se cuestiona que su mayordomo no lo había apuñalado. Y el mayordomo de Vichy pregunta cómo pueden ignorar la ley de la estrella de invierno. La ley estrella de invierno. Dentro del castillo de invierno, la violencia y el asesinato están prohibidos. Viola se cuestiona que si no hubiera existido esa ley, Zenón hubiera apuñalado al mayordomo. Tenía miedo de estar en medio de esos dos demonios y tenía que salir de ese lugar lo antes posible. Aprovecha la oportunidad que le dio su mayordomo e ingresa a la habitación de Vichy. Zenón, al ver que su señora logró ingresar a la habitación, baja su daga. Los dos mayordomos empiezan a conversar, como si se conocieran de toda la vida. Se criticaban sus acciones y como Zenón logró empujarlo sin dudar. ¿Me habrías apuñalado si no te hubiera detenido? Pregunta el mayordomo. Zenón responde que probablemente lo hubiera hecho. El mayordomo de Vichy infelicita a Zenón por ser un buen hombre que actúa con rapidez. Zenón, por su parte, le dice que su señora tiene mucha ambición y dominio. Añade que no se trata de esfuerzo, sino que su señora nació con el deseo de ser jefa. También le cuenta todo lo que sucedió con Viola y cómo le ordenó conseguir veneno de rana roja a los diez minutos de conocerse. Sigue contándole que su señora se comporta como si hubiera nacido en la familia Bellato. ¿Es eso posible? Pregunta intrigado el mayordomo. Zenón responde que su señora tiene un talento innato con una gran perspicacia. Recuerda que su señora le dijo que si mata a Vichy iba a ser ejecutado por no poder protegerla. Viola le dice que tendrá problemas si su mayordomo muere. Zenón pregunta el por qué, y Viola con una mirada seria, responde que Viola Bellato lo necesita. Zenón estaba feliz de que su señora se autodenomine como Bellato y que haya profundizado su papel y posición en la familia Bellato. Con una sonrisa, Zenón exclama que tiene muchas ganas de ver el crecimiento y futuro de la princesa Viola. La protagonista, quien estaba dentro de la habitación de Vichy, dice que puede oír la risa de su mayordomo. Mira de un lado para el otro y se sorprende que la habitación sea tan grande. De pronto observa algo que la hace sorprenderse. Era la puerta del cuarto de Vichy y recuerda que era igual a como lo describían en la novela original. Entra a la habitación y logra observar a Vichy, quien estaba sentado en el medio con todas las marcas de los latigazos que recibió. Viola empieza a temblar un poco mientras se iba dando ánimos que podía hacerlo. Exclama que su hermano se ve terrible y él no da respuesta. Se sienta en una silla y le pregunta si lo golpearon fuerte. Añade que hay mucha sangre y Vichy responde que lo golpearon un poco. Viola dice que seguro fue la vara de Isida y que eso debe doler mucho. Vichy interviene diciendo que su madre estaba enferma y que todo lo ocurrido fue su culpa. ¿Es tu culpa? Pregunta Viola. Vichy responde afirmativamente. Con una sonrisa y tratando de esconder todo el dolor que sentía, Vichy dice que ha sido una mala persona. Viola estaba a punto de llorar, cuestionándose que esas no son las palabras que deberían salir de la boca de un niño. Y que la familia que quería formar no debería ser así. Viola ordena a su hermano que se siente de espaldas. Vichy refuta que no lo hará, que si intenta apuñalarlo, tendrá problemas. Viola exclama que no se trata de eso. Pero añade que algún día hará que se arrodille a sus pies y que se arrastrará en el suelo, moviendo la cola como un perro. Completamente feliz, Vichy dice si era verdad. Mientras Viola se cuestiona qué clase de hermano actúa así. También añade que no le gusta tener un hermano humilde y que no es divertido pisotear a un hermano así. Con una sonrisa, Vichy se voltea, mostrándole todas las marcas que tenía. Viola mira de cerca la espalda de su hermano y no podía creer lo que estaba ante sus ojos. Se cuestiona que no importa qué tan loco esté ese mundo, es demasiado hacerle eso a un niño de ocho años. Pone su mano sobre su bolso y saca un ungüento. Vichy pregunta qué era eso y si se trata de una espada. De pronto, siente algo que hace que se electrice todo su cuerpo. Voltea para ver qué era, mientras le decía a Viola que le quemaba. Ella solo respondía que debía aguantar. Vichy pregunta qué clase de veneno era, ya que nunca lo había visto. Viola le dice que es un ungüento y no es veneno. ¿Un ungüento? ¿Es un veneno especial? Pregunta Vichy. La protagonista no dio respuesta y seguía aplicándole la crema. Viola exclama que no quiere tener a sus pies a un hermano miserable y solo quiere verlo mejorar. Con una sonrisa, añade que tiene sabor a veneno. Pero en su mente quería que el ungüento le calme el dolor. Vichy dice que se siente raro y Viola se cuestiona que tal vez su actuación fue incómoda. Señala su pecho y le dice a su hermana que se siente raro, que siente calor en ese lugar. Lágrimas empiezan a salir de los ojos de Vichy y él no se dio cuenta. ¿Qué es esto? ¿Lágrimas de alegría? Pregunta Vichy mientras seguían cayendo lágrimas de su rostro. Voltea y le dice a Viola que lo ha envenenado y que esos son los efectos. Por su parte, la protagonista solo tenía el rostro cabizbajo, no quería mostrar la expresión que tenía. Vichy voltea y le dice a su hermana por qué tiene los ojos rojos y si tal vez ella también se envenenó. Viola se recompone y responde que si hubiera querido envenenarlo, no hubiera hecho algo así. Añade que está decepcionada por permitir que su hermano Vichy le muestre sus lágrimas así nada más. ¿No lloras cuando estás triste? Pregunta Vichy. Viola responde que si la duquesa no lo hubiera pegado, no estaría triste. Vichy dice que eso ocurrió porque hizo algo malo. ¿Quieres saber por qué estás triste? Porque fuiste perseguido por el castillo de invierno y se rompió la ley absoluta. Es otra ley del castillo de invierno. Todos los niños menores de 10 años están protegidos. Aquellos que violan la ley, mueren. Viola recuerda que en la novela original, Vichy le reclamaba a la duquesa por algo y que debido a eso, tendría que matar a su madre. La duquesa respondía que debía matar a su madre para convertirse en el verdadero heredero. Vichy, quien estaba lleno de furia y odio, se abalanza contra la duquesa. Finalmente en ese punto, Vichy se convirtió en un asesino. Viola lo mira y se cuestiona que Vichy no quiere asesinar a su amada madre. También agrega que en esa novela no existía ningún personaje cuerdo. Vichy, quien estaba sentado ahí, solo mencionaba a su madre. Viola se acerca y piensa para sí misma que debe cambiar la historia original para que su hermano Vichy no se convierta en un asesino. La protagonista sabía que con el tiempo, comprenderá que deberá asesinar a la madre que le hizo daño. Esa es la ley del castillo de invierno. Al escuchar eso, Vichy cambia completamente de actitud y exclama si es que acaso la había enviado su madre. Viola se sorprende al ver ese cambio tan abrupto de personalidad. Sabía que la misión está prevista para unos días. Vichy cambia de nuevo su personalidad y le pregunta si quiere jugar con él. Mientras Viola se estaba dando cuenta que las líneas eran diferentes a la obra original. Se dio cuenta que cambiaba ligeramente las palabras. Por su parte, Vichy seguía insistiendo para que jueguen juntos y le decía que iba a ser muy divertido. Viola se cuestiona que a veces las apariencias engañan y que Vichy se ve muy lindo. Acepta jugar, mientras se seguía cuestionando que lo hizo bien, ya que ese episodio era muy importante para la princesa Viola. Al día siguiente, Viola estaba en su habitación, mientras su mayordomo le daba indicaciones de cómo debería defenderse de un posible ataque. Le da una daga envenenada y le dice que tenga cuidado al usarla. Ya que si por casualidad se hace un corte con ella, se irá directo al cielo. Asustada, Viola se cuestiona cómo puede decir esas palabras con la cara tan seria. Viola ordena que no sea muy extenso y Senón responde que todo eso que le está diciendo es útil. La protagonista añade que no irá a jugar y que si se corta por error, ahí acabará todo. Con una sonrisa, Senón le hace entrega de la daga y desea que su señora tenga éxito en la misión. Viola le pregunta a su mayordomo qué hará y él responde que la acompañará, pero no podrá brindarle ayuda. Y así, comienza la misión 5 para la princesa Viola. Es la misión que hablaba Bichin y se trataba de un juego que se realiza en la montaña Beto. Es una misión para aplastar a los bandidos. Viola recuerda que para Bichin fue más un entrenamiento que una misión, ya que un niño de 8 años no puede derrotar a unos bandidos y peor si está solo. Lo importante de todo es que en esa misión aparecía el protagonista masculino. Y Viola estaba decidida a encontrarse con él y secuestrarlo para sus propios beneficios. Gracias por ver el video.